Música Hoy al fin he comprendido cual debe ser mi camino hoy por fin me he dado cuenta ya no me tienes en cuenta ya no me tienes en cuenta mira hoy al fin he comprendido cual debe ser mi camino hoy por fin me he dado cuenta ya no me tienes en cuenta hoy al fin he decidido irme por donde había venido y sin discusión alguna me marché y fue con la luna muchas veces no comprendes pero no sé si lo entiendes al final lo he decidido no jugarás más conmigo al final lo he decidido no jugarás más conmigo tú sigues con falsa vida y lo sigues esperando no jugarás más conmigo el ya no te tiene en cuenta más no puedes olvidarlo quédate con especial hombre que ni te ama ni va a amarte ni siquiera ya es la sombra de aquello que tú esperaste ni siquiera ya es la sombra de aquello que tú esperaste de aquello que tú esperaste no jugarás más conmigo no jugarás más conmigo no jugarás más conmigo